El Mundo 3 El Mundo 3 Es que hay una cosita que he visto ahí abajo Ya que estamos Esañas otra vez Colocad la puerta También voy a hacer en esta ya las puertas secretas Ya durante los ensayos y afuera de escena he conseguido un montón Muy bien, si entáis aquí conseguís El papel de celo Puedo iros bien Con él podéis detener al enemigo turnos Uy, además creo que me parece que fuera de escena esta no lo he conseguido aún En los ensayos no lo he conseguido Oh no, el veneno otra vez He empezado a fastidiado porque el veneno va a fastidiaros la vida Olé, voy a usar mi salto en línea brillante Uy, uno resistido 39 peces Uy, ir para ganar Increíble Muy bien Posteriormente cuando acabemos este mundo Existe un secreto tras ese árbol Pero es imposible de coger hasta que hayas superado este mundo Es la gracia del juego Que luego tienes que volver, volver y volver Yo creo que vale la pena de quitarse unos peces por coger este salto en línea A veces creo que vale la pena hasta adueñarse por pegatinas Okidoki Cuidado, no saltéis mucho aquí o caéis en la red Jeje, y fijaos aquí Son las termas Pero llenas de veneno Tranqui troncos Los eran potables para vosotros Ay, que me he equivocado Y he perdido 6 veces por hacer una estupidez Así que me voy a curar simplemente Y volver a... ya Esto total va a ser difícil Vale salto Voy a usar una tirada doble Tengo dos saltos en línea Así que... Y yo la verdad es que usando tantos saltos en línea Me olvido que luego vais a tener... Un remedio mejor Conocido más bien como... A ver como era... Ah sí, la flor de fuego Es que me olvido Yo estoy llevando varios gameplays a la vez Como siempre A dar mis habituales clases Ok, aquí es posible que os pillen las arañas Yo os recomiendo sobre todo correr Ok Este es el camino correcto Tenéis que tomar por aquí Aquí tenéis un martirito Tirad por aquí Aquí arriba está la meta Pero tenéis que ir antes ¡Aquí! ¿Dónde te quedan fuerzas para travesuras? Esto es muy mayor para eso Te merecerías azote Pero no sabría dónde dártelos ¿Os quedan algunos boomerangs? ¿O todavía vais a usarlo? El boomerang es la mejor idea No pasa nada Tranquilo No te voy a hacer nada ¡Oh! Y es otro de los tocones De la casita de Floruga Esto va a sernos muy útil ahora Cuando acabemos el episodio de hoy Muy bien Y es hora de prepararse Para ir arriba Yo preferiría Que pensara en una estrategia Y de camino ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡Dios! Gracias Muy bien Ahora tenemos que volver A la zona de salto Y no hay mucha indicación Pero es mi opinión Y tirar por aquí Y subiendo Tirar a la izquierda Y tocar la meta Como siempre Logramos una gran victoria Y esta vez En ocho minutos Recoger las monedas Ya tenéis abiertos el camino Al Mundo 3-3 Digo al 3-2 de nuevo Para dirigiros A la casa de Floruga Recordad que Debéis haber Desactivado El El ascensor Si no Os vais a dar una paliza Saltando Subiendo Etc 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 Ahí está El segundo segmento De Floruga Vamos con Floruga Vivo al segundo segmento De Floruga Bienvenido a casa El segmento Floruga Gracias Ya solo quedan dos Wow ¿Tan rápido vamos? Muy bien Ahora colocad el tocón Sí Sé que es difícil esto Pero Al fin y al cabo Este es el mundo más problemático El 4-3 Es Difícilillo Pero Al inicio Pero fácil Al final Pero con esto La cosa va mejor Hemos completado Los 3 Fragmentos Y ya tenemos acceso Al mundo 3-9 En el próximo episodio Lo haremos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.